Continuamos con el espacio informativo y damos la bienvenida a la ingeniera Mari Brito, ella es concejal del Cantón Girón y preside la Comisión de Reinas, que en este año 2022 retoma la nominación, puesto que por la pandemia en los dos años anteriores no se ha elegido esta dignidad cantonal. Ingeniera, bienvenida, buenas noches, coméntenos cómo está la organización para la elección de la reina de Girón. Muchísimas gracias Eloy, primeramente agradecerle a usted por el espacio en este distinguido medio televisivo, enviar un cordial saludo a toda nuestra linda gente de la Asunción, San Gerardo, de nuestros cantones vecinos y quienes están conectados con esta bella audiencia como es Chaverote Ben. Sí, presido la Comisión de Reinas, hemos venido ya desempeñando varias actividades con las candidatas, tenemos dos candidatas, efectivamente ellas ya han realizado varias actividades previo a la elección. Se tiene previsto ya realizar este evento este día viernes 10 de junio a partir de las 20 horas como primera actividad dentro ya del pregón de las festividades por los 198 años de cantonización. 20 horas viernes 10 de junio, el evento como tradicionalmente se le ha hecho en el Salón del Pueblo. Sí, el Salón del Pueblo creo que es el lugar idóneo y preciso para presentar a nuestras dignas representantes de la belleza. En este mismo salón se va a llevar a cabo lo que es la elección y coronación de la reina. Asimismo tenemos la presentación de artistas de gama internacional, también como gama local, dentro de los artistas internacionales puedo mencionar el trío Los Antares y dentro de los artistas locales también nosotros contamos con un tributo a José José y nuestra artista Andi Ordoñez. El tiempo aproximado del evento, ¿cuánto ustedes consideran que estará o a qué hora estará terminando la elección de la reina? Se tiene previsto que la duración de este evento sea de dos horas, esperamos contar con el tiempo que nosotros tenemos estimado, pedimos la colaboración asimismo, ya hemos conversado con las candidatas para pedir la colaboración y el evento específicamente se inicie a las 8 de de la noche como se tiene previsto. El trío Los Antares, un trío de mucha cotización a nivel internacional, va a venir a interpretar aquí. Sí, efectivamente creo que Girón se merece, Girón es un cantón de muchas tradiciones, de mucha cultura, de mucha religiosidad y sobre todo su gente, la calidad de su gente, entonces se merece tener aquí, no quiero menospreciar a los artistas locales que también se nos van a presentar ese día, que darán también gran realce a este evento. Ahora, el baile de gala, ¿cómo está organizado? Tradicionalmente el baile de gala se lo va a realizar en el local del Rincón del Río, luego de ya realizar el evento en el Salón del Pueblo, ahí también se va a contar con una orquesta que es Tumba 3. Esperamos también la participación de todos quienes nos acompañaron al evento, también nos acompañan a lo que es el baile de gala y también invitar a todos los que deseen participar y celebrar juntos. Yo creo que las dos candidatas desde ya son ganadoras porque han venido trabajando duro y creo que el amor que le tienen, ya el solo hecho de participar como candidatas, ya es demostrar el cariño y el amor que le tienen al cantón. Entonces yo creo que festejarles a las dos candidatas en honor a ellas, creo que debemos todos asistir a este evento. Bueno, y asumimos también que el evento este se da a los tres años, han sido dos años de pandemia, pero el evento se da a los tres años y esto hace que la municipalidad tenga un grande reto también en la organización de este evento. Sí, sí, efectivamente. En el 2019 fue la última vez que se eligió a nuestra soberana, en 2020 se le pasó a la misma soberana que estuvo, pero en el 2021 ya no se eligió a la reina de Girón. Es un reto, un reto que lo asumimos con mucha responsabilidad, creo que como lo reitero, el amor a nuestro cantón, el amor al trabajo que se viene realizando y sobre todo a la labor social que desarrollan las candidatas, la reina del cantón Girón conjuntamente con el área social del delgado municipal y al cual también estoy presta también y dispuesta como representante de las mujeres del cantón. Creo que este es el momento idóneo para que trabajemos juntas y saquemos en adelante nuestro cantón en lo que se refiere al área social en específico. ¿Cómo están las señoritas candidatas? ¿Cómo ha sido este proceso de preparación? ¿Ellas están en constantes recorridos, asistir a entrevistas? Bueno, comprendemos que puede ser un trabajo bastante árduo, agitado, todo eso. ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, las candidatas como todos tenemos nuestras responsabilidades también aparte, son estudiantes en muchos de los casos, los trabajos no les ha permitido en su totalidad poder realizar las actividades al 100%, pero hemos hecho el más grande esfuerzo para que ellas participen en los recorridos, para que conozcan nuestro cantón, para que vean lo hermoso que tiene nuestro cantón y puedan ya visualizar en qué área pueden trabajar, dónde se pueden enfocar, qué es lo que ellos quieren de nuestro cantón. Justamente estamos ya en lo que se refiere a la gira de medios, hemos tenido muy buena acogida en ese tema, las candidatas muy bien preparadas y creo que es el momento preciso también para que ellas se demuestren al cantón y demostremos a nuestro cantón que el talento está aquí. Bueno, ¿y cómo está ya organizado para las entradas, boletos, no sé cómo estén preparándose? Todo ya en el área de logística se tiene preparado, bueno, en el Salón del Pueblo se tiene un costo de 5 dólares que se va a vender el día del evento, mismo los boletos, el mismo boleto le servirá para ingresar al baile de gala, no se cobrará nuevamente porque es una sola entrada que es valedera para los dos eventos. Bueno, a lo mejor, bueno, será porque a nosotros que los que pasamos de los 50 nos gusta esa música, bueno, yo asumo que a muchos jóvenes también la música del trío de los antares, ¿no? A lo mejor quedará pequeño el espacio. Se prevé y esperamos que la acogida sea como se tiene previsto, en realidad creo que eso también no nos permite hacer un evento al aire libre porque además no contamos con un espacio donde podamos realizarle todo este tipo de eventos, entonces creo que esperemos que podamos cubrir con las expectativas que tiene el público en general y cubrir con lo que nosotros también tenemos las expectativas. Bueno, ¿algo más que manifestar, señora concejal? Nada más que hacerles la cordial invitación a que participemos de este lindo evento y de todas las actividades que se van a desarrollar durante este tiempo, llamarles e invitarles a disfrutar de nuestro cantón este viernes 10 de junio, les esperamos a las 8 de la noche en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo de Raiz, creo que va a ser un evento que a todos lo estábamos esperando después de dos largos años o tres largos años que no hemos podido realizar este evento, creo que este no va a ser la excepción, les esperamos con los brazos abiertos y sobre todo a disfrutar, a disfrutar de una forma sana, eso sí siempre reitero que lo que queremos es llevar una fiesta en paz. Muy bien, Girón, se apresta a vivir los 198 años de cantonización, estamos en el mes de junio, el 25 de junio del año de 1824, Girón fue declarado por primera vez cantón de la provincia de la SUAE. Gracias a la señora concejal, nosotros vamos con otra información.